En la mañana del día anterior, el CTI realizó el levantamiento del cuerpo de un hombre en estado de descomposición en la vía Zacarías-Río de Agua, antigua vía del mar. Al momento de la labor de inspección, no se conocieron detalles respecto a la forma de cómo la persona perdió la vida, lo cual aún no ha sido informado por las autoridades, pues la tarea inicial era lograr establecer la identidad del fallecido. Con el paso de las horas, se puede establecer la identidad del hombre. Se trata de Víctor Alfonso Orobio Balanta, quien contaba 22 años de edad y, por la información documental, era oriundo de Timbiquí, Cauca. Al cierre de esta publicación, ningún familiar se ha acercado a la sede de medicina legal para reclamar el cuerpo y darle sepultura. Lo que sí debe avanzar luego de las pruebas forenses es el resultado del dictamen que precise las causas de su fallecimiento, y ya será la Fiscalía la que proceda con las investigaciones que haya lugar. Gracias por ver el video.